Mira la Yuli, cómo estaba riendo ahí. Ahí está la Yuli. Ahí estaba riendo. Ahí está. Ahí está bailando, el negro. Se no se cayó nada. Esa que sentía que hay un sensativo a pera. El negro, al minuto de bailar empezó. ¡Eh, macho! Todo el mundo con la lengua, juega. Todo el mundo con la lengua, juega. Mira la... ¿Quién está ahí barriendo, la Yuli? No, la Katy. La Katy, cómo va arriba, barriendo. Ah, no, es la Yuli. Es la Yuli. Es la Yuli. Ahí. Ahí está barriendo. Ahí está barriendo. ¿Está segura que está barriendo? Sí, ahí está barriendo. Ahí va. Ahí está barriendo. Ahí está barriendo. Ahí está barriendo. Ahí todos saltando y todos saltando. Los chiquis saltaron, nos saltaron, nos saltaron. Ellos causaron el... La gente no se dio cuenta. Hicieron el... En consonancia. No, están un poquito ahí. Ahí empezó a moverse. Sí, ahí empezó a moverse. Ahí. Ahí. ¿Qué selección? Mira, ahí está montando barriendo. De las cuatro mil, mira. Ahí está, las cuatro mil. Ahí, ahí empezó a caerse. ¿La gente empezó a mirar? Sí. Mira. La cámara se notó que empezó a moverse. Cacha que estaba con las brazos cruzados. No se mueve, no se mueve. No se mueve. Pero salieron de una, ¿eh? Ahí, de repente. Salieron súper rápido. ¡Oh! ¡Oh! Cacha, cacha como caen las cuestiones. Y ahí yo con el negro. ¿Qué pasamos, po? Cacha se quiere. Y ahí cayó la cámara. ¡Oh! ¿A quién puso su plasma ahí arriba? Yo, yo. ¿Eh? Yo, yo, yo. 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 Gracias por ver el video.